¿Qué tal? Y bienvenidos a Paraíso Informativo donde te traigo las últimas noticias del béisbol. Los Medias Rojas de Boston retuvieron hace dos días al tercera base Rafael Devers con un mega contrato de 11 años por 331 millones de dólares. El momento de un mega acuerdo con Devers no pudo haber sido mejor, ya que la base de fanáticos del equipo estaba tambaleándose después que Sander Bogarts se escapó el mes pasado como agente libre para los padres en un contrato de 280 millones por 11 años. Con Bogarts en la costa oeste, los Medias Rojas enfrentaron una posible crisis de identidad en los próximos años sobre quién sería el rostro de la franquicia. Eso ya no será un problema. El rostro de los Medias Rojas en los próximos años debería ser el de Devers, que sonríe con frecuencia y se ha convertido en uno de los mejores productores de carreras en el béisbol. Los Medias Rojas inicialmente adquirieron a Devers en el mercado de Agencia Libre Internacional de la República Dominicana el 9 de agosto del 2013. Tenía 16 años en ese momento y el club lo aseguró con un bono de 1.5 millones. Devers y Chris Sale son los únicos jugadores estrellas que quedan del equipo del 2019. que ganó la serie mundial. Los relevistas Matt Barnes y Ryan Frazier son los otros jugadores que quedan de ese equipo. De Boston ahora vamos a la ciudad de Queens, en Nueva York, donde los Mets y el campo corto estrella Carlos Correa no están en la misma página en las negociaciones del contrato. Los Mets se han frustrado con el proceso en los últimos días y están considerando abandonar las negociaciones con Correa. Las dos partes llegaron a un acuerdo de 12 años y 315 millones el 21 de diciembre, pero el pacto nunca se finalizó debido a las preocupaciones señaladas durante el examen médico sobre una antigua lesión en el tobillo. Según los informes, los abogados que representan al equipo y al jugador no han podido ponerse de acuerdo sobre qué lenguaje agregar al contrato que protegería al club a largo plazo si la dolencia se convierte en un problema en el futuro. Los representantes de Correa ahora están comunicándose con otros equipos y uno de esos equipos son los mellizos de Minnesota, el equipo de Correa en el 2022 y se han puesto en contacto con el ganador del guante de oro. Correa rechazó una oferta de 10 años y 285 millones de los mellizos antes de aceptar un trato con los gigantes de San Francisco que finalmente fracasó debido a la misma condición médica señalada por los Mets. ¿Cómo crees que terminará la saga de Correa y con qué equipo jugaré en el 2023? Déjame saber en los comentarios. Y en otras noticias, los Phillies de Filadelfia parecen estar listos para reforzar su bullpen a lo grande. Los Phillies están cerca de adquirir al relevista dominicano Gregory Soto y al infiel del Corey Clemens de los Tigres de Detroit a cambio de Nick Mayton, Matt Burling y el receptor Danny Sands. Soto viene de una temporada en la que fue al juego de estrellas por segundo año consecutivo con los Tigres. El jugador de 27 años salvó 30 juegos con una efectividad de 3.28 con 60 ponches en 60 entradas para Detroit en el 2022. El lanzador zurdo tiene 3 años restantes de control y no llegará a la agencia libre hasta la conclusión de la temporada 2025. Soto es la segunda nueva incorporación notable al bullpen de los Phillies. El club también filmó a Alex Serrador Craig Kimbrough con un contrato de un año y 10 millones. Los Phillies estarán batallando en una división muy competitiva en el 2023. ¿Cómo crees que la llegada de Gregory Soto los impactará para la próxima temporada? Déjame saber en los comentarios. Gracias por sintonizar esta edición de Paraíso Informativo. No olvides darnos like y suscribirte al canal. Si tienes algún tema en mente que te gustaría que cubra, déjame saber en los comentarios. Hasta la próxima.